Ni una sola butaca libre quedaba en el Teatro Insular en las dos sesiones de la obra de Cintura para Abajo, protagonizada y producida por Antonia San Juan. La llegada de la actriz Gran Canaria causó mucha expectación en la isla y las entradas se agotaron a las pocas horas. La obra se trata de una ácida y fresca comedia de enredos, que relaciona la crisis económica con la de una pareja que también se encuentra en fase de declive, tal y como explicaba la propia San Juan a las cámaras de Lancelot Televisión. Félix Sabroso y Dunia Iaso, que son los directores y escritores de la obra, hacen un paralelismo de la decadencia de esa España con la decadencia de la pareja. Una extraña decadencia en la pareja porque normalmente la pareja cuando entra en decadencia es cuando el sexo empieza a decaer. En este caso los protagonistas tienen un sexo increíble después de montones de años, pero donde únicos no se entienden es fuera de la cama. Y entonces se crea una cosa política, amorosa y hay como una mezcla de todo. Antes de actuar, la actriz había disfrutado comiendo en un local de Puerto del Carmen, saludando a sus fans y ratificándose en que se siente muy querida cada vez que viaja a la isla. El otro día estuve en Granada y también fue espectacular. Lo que pasa es que al ser de aquí, supongo que a todos los sitios, a sus artistas, a sus actores, los tratan bien y yo aquí me siento muy querida y muy reconocida. Sin duda Antonia San Juan sigue cosechando un gran éxito cada vez que visita la isla.